No quiero tomar decisiones, tampoco no quiero acciones Que me tenga que arrepentir si algún día yo a ti te mentí Tú eres la mujer que marca sentimientos Por ti daría mi vida ya que tú eres la fruta prohibida Me refugio en tus placeres sin importar lo que diga Me amas, me quieres, me dices que conmigo pasará los días No importan los momentos, problemas y alegatos Hablamos, charlamos, decimos y firmamos un nuevo contrato Que todo será para bien, que todo seguirá de pie Que no dejaremos caer esta relación que nos une Que todo será para bien, que todo seguirá de pie Que no dejaremos caer esta relación que nos une Tú puedes juntar conmigo, somos amantes y amigos Andamos por este camino, así mismo lo que hizo el destino Para bien o para mal, contigo yo quiero estar Tú eres la buena mujer que conmigo calmas el placer Me arrepiento de todo lo malo si algún día yo a ti te he fallado Tiro la piedra, no escondo la mano y todos los días te aclamo Lo nuestro nunca será en vano, si quiere también nos casamos Las argollas también las compramos y este pacto tan fuerte cerramos Lo nuestro nunca será en vano, si quiere también nos casamos Las argollas también las compramos y este pacto tan fuerte cerramos Dime si tú quieres estar conmigo, yo ya me cansé, no quiero el papel de amigo La decisión es tuya, no olvides el pasado, el sentimiento es mutuo y es lo más sagrado Yeah, yeah, es el capo Desde la ACM Records Arte, cultura, movimiento expresivo Desde leque cafetero, bro Things have been different for me ever since I met Hildy I've never met anyone quite like her before